Es difícil hacer un gol si soy defensor. Venís jugando de enganche, ¿no? Sí. ¿Y qué? El profe decidió ponerte lateral por izquierda. ¿Cómo te sentiste? Bien. Es común. Antes jugué, así que estaba bien. ¿El equipo cómo lo viste hoy? Bien. Jugamos un partido bien. ¿Han mejorado los últimos partidos? ¿Dónde empezó a sumar? Me parece que es importante, ¿no? Sí, mucho, porque si no, no tenemos oportunidad para ganar. ¿Hoy tuvieron juego? ¿Ningún pelotazo? ¿Qué les dice el profe? No sé. Depende de lo que diga el profe. Pero el profe les dice que juegan por la pelota contra el piso. Sí, sí, pero algunas veces tienen que jugar por el aire. Así es. Faltaron dos hombres, jugaron con dos menos hoy. Y el equipo rival también tiene que mejorar eso, ¿no? Tratar de llegar con los once. Sí, menos a todos. Si no, así no se puede jugar parte. ¿Ves chance de sumar puntos y ayudar a las categorías mayores para ascender? Sí, muchas veces. Bueno, ¿dedicado para quién el triunfo de hoy? Para mi familia. Contanos el gol, ¿cómo fue? Bueno, yo... ¿Te proyectaste? Que lo pase así, quito que lo pase, lo volé, le hice rebota y le pegue al arco. ¿Y el gol dedicado para quién también? Para mi papá. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y felicitaciones. Nada más.